Bueno, mis hermanos, señores, Dios los bendiga, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico de este día. ¿Cuántos leyeron el tema que voy a tocar en este día? Yo a veces me hago unos saltitos por ahí de los temas que llevo consecutivos, pero a veces, dependiendo del momento, es necesario a veces abordar un tema así como de momento, de tiempo, y especialmente en esta semana quiero abordar este tema, quiero tocar este tema, ya que hoy es el día de estudio bíblico que queda inmediatamente antes de lo que se conoce hoy en día dentro de la religión como la Semana Santa, o algunos la llaman la Semana Mayor. Señor, quiero hablar un poquito sobre ese tema. Sin el ánimo, sin el ánimo, por supuesto, sin el ánimo, el ánimo no es ofender, el ánimo es sacar a la luz la verdad y que nosotros salgamos del error. Ese es el ánimo, eso es lo que nos mueve nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, los que queremos predicar la palabra de Dios, ¿qué nos mueve? Nos mueve la intención de que los hermanos o de las personas, bueno, ya no en este caso hermanos, algunas personas o muchas personas, muchas personas que están caminando en un error, pues salgan del error, que sea la palabra de Dios mostrándonos, mostrándonos que están algunos caminando en la mentira. Entonces les decía que el tema para el día de hoy, ¿cómo se llama? Es la Semana Santa a la luz de la Biblia. Semana Santa a la luz de la Biblia. Yo quiero empezar haciéndoles una pregunta a los hermanos. ¿Alguno ha visto o alguno podría decirme, ya que el tema es la Semana Santa a la luz de la Biblia, ¿me podría decir algún hermano si la Semana Santa se encuentra en las Escrituras, si la Semana Santa se encuentra en la Biblia? ¿Algún hermano que quizá diga, sí, yo lo he visto? A mí me parece que sí está allí y yo doy fe y doy testimonio de que efectivamente la Semana Santa está en la Biblia. Me gustaría saber si algún hermano me podría dar respuesta a esta pregunta. A ver, ¿alguno que se arriesgue a darme alguna información? Me diga, sí, mi hermano, yo he visto la Semana Santa en la Biblia. A ver, si alguno ha visto... Hace un tiempo atrás, un tiempo atrás, yo les hice una pregunta a los hermanos que se congregan con nosotros, los hermanos que están reunidos o que son partícipes del grupo de WhatsApp, les hacía la pregunta de si han visto la cuaresma en las Escrituras. Bueno, ya creo que el sábado pasado, creo que el sábado pasado, no estoy seguro, se dio término a la cuaresma y se inició lo que se conoce como la Semana Santa a partir del domingo con una festividad que se conoce con el nombre del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Y vuelvo a la pregunta. Bueno, ya que les había hecho la pregunta anteriormente si la cuaresma está en las Escrituras y creo que nunca la encontramos tal cosa. Esa pregunta la hice 40 días atrás, atrás del sábado anterior, a ver si estaba la cuaresma en las Escrituras y bueno, pues no está, ¿no? De igual forma hice la pregunta también y vuelvo y les digo, sin el ánimo de ofender, no me mueve el ánimo de ofender. Por favor, no me vayan a malinterpretar. No me mueve ese ánimo, me mueve y siempre me ha movido la intención única de que salgamos de la mentira, de que salgamos del error. Salgamos del error. Si la palabra de Dios dice otra cosa, pues tenemos que empezar a caminar en lo que dice la palabra de Dios y corregir, porque la palabra de Dios es útil para corregir. Entonces yo debo corregir. El domingo de Ramos, domingo de Ramos, ¿existe alguna, aparte, algún pasaje de la Escritura que me hable sobre el domingo de Ramos? ¿Alguno lo ha visto? A ver, quiero saber eso, quiero saber si de pronto alguien sí lo ha visto. Quizá yo no lo he visto hasta el momento, no quiere decir que de pronto si alguien me lo muestra, pues yo diga, sí, efectivamente, ahí está. Y pues me gustaría saber si alguna persona, algún hermano, alguien de los que estamos aquí reunidos o más adelante van a ver este video, me puedan decir si el domingo de Ramos está en las Escrituras. De hecho, me gustaría saber si la palabra domingo se encuentra en las Escrituras. ¿Alguien ha visto la palabra domingo en las Escrituras? ¿Alguno? A ver, alguien que quiera arriesgarse a darme su participación, su aporte. ¿Alguno? ¿Alguno que me diga, bueno, yo sí, como que yo he visto domingos. A ver, yo le muestro el domingo. A ver, ¿quién me lo quiere mostrar, por favor? Y pues tenemos tiempo hasta el final del estudio bíblico de este día para que los hermanos si tienen la inquietud o si han visto el domingo por ahí en algún lado me digan durante el estudio si aquí está, mira, aquí está el domingo, mi hermano, aquí está, mira, ya lo encontré, aquí está el domingo. Bueno, me gustaría saber, me gustaría saber. Bueno, entonces estoy haciendo algunas preguntas, a ver, ¿quién me quiere aportar? ¿Existe el domingo de Ramos en las Escrituras? Bueno, les decía, empieza esta, llamada Semana Santa y bueno, durante la semana van a venir algunos días en donde se van a festejar o van a haber ciertos días festivos durante la semana. Conocidos, muy conocidos por todos nosotros porque creo que todos nosotros venimos de, pues de ese tipo de cultura religiosa, ¿no? Entonces, si conocemos o hemos por lo menos como mínimo hemos escuchado acerca de eso, ¿no? viene que el jueves santo, que el viernes santo, no sé si el miércoles también lo llaman miércoles santo o el lunes santo o martes santo, no sé. O sea, ¿alguno sabe de pronto si lo llaman también el lunes santo, martes santo, miércoles santo? o solamente llaman jueves santo, viernes santo, no sé si el miércoles 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 santo, ok, gracias mi hermana, muchas gracias por el aporte. Entonces mi hermana me dice, sí, parece que para la religión tradicional también lunes santo, martes santo, miércoles santo, ¿no? entre comillas. Entonces, sí, creo que también le llamarán lunes santo, martes santo, bueno, todas estas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿está? Bueno, mi hermana dice, no, no está. No sé si algún hermano dice, bueno, sí, como que sí está. Yo tengo mis dudas de que como que sí, porque parece que aquí hay un pasaje que me muestra de que sí. Entonces, pues también me gustaría saber eso para que lo miremos, miremos cualquier pasaje que como que de pronto dijera algo parecido, ¿no? ¿Qué pasó? Mi hermana, cuéntenos. El Señor, te lo bendiga a todos mis hermanos. En la palabra del Señor Jesucristo en nuestras escrituras no encontramos en ninguna parte donde el Señor nos mande a celebrar ninguna semana santa, además creo que el término no aparece en las escrituras. Como dijo la hermana, tenemos en varios lugares versículos que hablan sobre la movilización que hacen las naciones, en este caso, en la iglesia católica, que son los que celebran esta semana, el cuaresmo. Salmo 115 habla sobre los ídolos, sobre lo que ellos hacen durante este tiempo, el cual usted llama semana santa. Y también habla sobre las costumbres de los pueblos, vanidad, lo que hacen, que portan leños, hacen figuras, las adoran, las idolatran en este tiempo y hacen una cantidad de dominaciones ante el Señor, que el Señor nunca mandó. Mi vida, muchas gracias a mi esposa, muchísimas gracias, Señor te bendiga, muchas gracias por el aporte tan valioso, tan bonito. Pero ya que mi esposa toca estos pasajes de la palabra de Dios, que son tan puntuales, hay muchos, hay muchos pasajes, pero ya que mi esposa toca estos pasajes, voy a compartirles, voy a compartirles a los hermanos tres videos muy cortos, de un minutito cada video, para que miremos allí algunas cositas, a ver qué dice y qué dice la palabra de Dios, ¿no? Quiero compartirles estos videos muy cortitos, a ver, permítame, voy a compartirles, Pastor, mi hermana, cuénteme. ¿Puedo decir una cosita antes de que empiece a hablar lo que nos va a enseñar? Sí, señora, por favor. Pastor, la hermana Santa es una de tantas cosas que demuestra el afán del hombre de acomodar el propio entendimiento, acomodar todas las cosas a nuestro propio entendimiento, a nuestra propia voluntad. Son mandamientos de hombres. Esta es una de las cosas que demuestra. ¿Cuáles son esos mandamientos de hombres de los que nos habla el Señor Jesús cuando vino? Así es, mi hermana, muchísimas gracias, qué buen aporte. Son mandamientos de hombres. Nunca lo mandó el Señor, ¿no? No hay ninguna escritura, versículo, capítulo, nada que lo mande, así como bien lo dice mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana, por el aporte. Exactamente. No existe ningún pasaje en la palabra de Dios. Son mandamientos de hombres. De hombres. A ver quién nos quiere colaborar por acá, mi hermana. Allison nos quiere aportar algo. Pastor, casualmente sí encontré domingo, pero en la versión católica de la Biblia. ¿Qué? Te aparece la palabra Biblia haciendo referencia al primer día de la semana para ellos. Ok. Gracias, mi hermana, por el aporte. Efectivamente, voy a, ya que mi hermana toca esa parte. Por ejemplo, el 1 de la Biblia 16.2, ¿qué parece? Los domingos, cada uno de vosotros. Aquí tengo una versión. A ver. Gracias, mi hermana. ¿En qué pasaje me dice esta? Para que lo compartamos ahorita. ¿En qué pasaje está? Primera de Corintios 16.2. Ok. Aparece la palabra. Primera de Corintios 16.2. Ok. Permítame yo aquí chequeo un momentito. Esta es una versión que se conoce como una versión católica. Esta que tengo acá porque tiene, tiene estampitas, tiene fotitos. Entonces, bueno. Primera de Corintios, ¿qué? ¿Perdón? Sí. 16.2. 16.2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Tiene letra muy chiquita. A ver, tiene Corintios 16.2. Dice así, los domingos. Perfecto, mi hermana. Listo, perfecto. Ahorita lo vamos a tocar. ¿Vale? Ahorita lo tocamos. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por esa parte. Mi hermano William, tocaría decir algo también. No sé. Pastor, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, hermano. Buenos días a todos. Es como tal, todo lo que se celebra en Semana Santa son herejías. Es una posición o es una afirmación contraria, pues obviamente a la palabra y a los principios. Más sin embargo, es una idea religiosa. O son dogmas. O un tema del hombre o de la tradición del hombre que se ha venido llevando a cabo. Y que no es más que herejías y idolatría, Pastor. Así es, mi hermano. Así es. Desafortunadamente, así es. Y conocemos de nuestras familias, ¿no? Conocemos que hay gran parte hoy todavía, creo, de nuestras familias que todavía caminan por ese camino de error, de mentira, de engaño, ¿no? Desafortunadamente. Creo que la mayoría de nuestras familias, pues venimos de esa cultura, ¿no? Esa cultura religiosa engañosa, mentirosa. Entonces, desafortunadamente, sí. Eso es cierto, es lo que dice mi hermano Wellington. ¿Alguien más le quería aportar algo? Permítanme, les voy a compartir. Les decía, les voy a compartir aquí unos videitos muy cortos, para que los miremos. A ver, si los quiero compartir. Vamos a mirar un videito que es sobre el Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Bueno, ¿Cómo les pareció este Salmo 115? ¿Cómo les pareció a los hermanos Salmo 115? ¿Cómo les pareció? Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Uno, uno, no sé cuántos de ustedes, a los hermanos, pero uno, cada vez que lee ese pasaje, creo que nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos no ven esto? ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué al Señor sí le ha placido que nosotros lo veamos? ¿Por qué el Señor, pues con algunos, ha tenido misericordia, y hemos visto, y hemos podido abrir los ojos, pero otros no? Otros, el Señor dice que los deja, que sigan, por cuanto, pues, desecharon la verdad de Dios. Desecharon la verdad de Dios, dice la palabra de Dios, por vuestras tradiciones. Entonces el Señor los deja, que sigan en la mentira. Es increíble, es increíble. Uno, pues, uno no, porque no está en uno, no está en nosotros. En el Señor está esta capacidad, este don, esta gracia, este discernimiento, está en el Señor, de que podamos ver este pasaje, y que podamos abrir los ojos, y entender, a la luz de la religión, lo que verdaderamente, dice la palabra de Dios. Podamos comprender la palabra de Dios, mirando a nuestro alrededor. Eso ha pasado en nosotros, y, como les digo, es nuestra intención, de que pase en otros, y salgan de esa mentira, y salgan de esa idolatría, salgan de la idolatría. La idolatría, como decía mi hermana hace un ratito, es maldición, es maldición. Cualquiera que está en eso, anda en maldición. Que es mi hermano, que es mi hermana, que es mi tía, que es mi abuelita, que es mi mamá, que es mi papá, que, bueno, el que sea, desafortunadamente, el que sea, mi amigo, es muy amigo mío, es muy amiga mía, somos muy cercanos, sí, pues, está en maldición, anda en maldición, cualquiera que confíe en ellos, anda en maldición. Vean lo que dice la palabra de Dios. Tienen boca, más no habla, tienen ojos, más no ve, ¿será que no entienden? ¿No entienden? ¿No entienden? No, no entienden. Nosotros un día, por la gracia del Señor, pudimos entender esto, de que son ídolos, de que son objetos, que son muñecos, que hay que cargarlos, porque no pueden andar solos, son muñecos. Y esto, esto es lo que se mueve, este es el espíritu, que se mueve, durante esta mal llamada, ahora sí vamos a ir aclarando puntos, ¿no? durante esta mal llamada Semana Santa. Por supuesto que sí, no hay ninguna Semana Santa. Es una semana, donde desafortunadamente, muchos, están siendo movidos, hacia caminos de idolatría, y que son caminos de maldición. Son caminos, que al hombre le parecen rectos, pero son caminos, que llevan a la muerte, dice la palabra de Dios. Bueno, dice, tienen boca, más no habla, tienen ojos, más no ve, orejas tienen, más no oyen, bueno, pero la gente les ora, la gente les habla, la gente les canta, tienen narices, más no huelen, les queman incienso, la gente les va, quema incienso, y los ponen a oler incienso. Bueno, manos tienen, más no palpan, y esperan ser ayudados, por estos ídolos, y estos muñecos, pero pues ellos no pueden mover sus manos, están allí, son de yeso, son de piedra, son de palo, son de madera, son de hierro, manos tienen, más no palpan, tienen pies, más no andan, no andan, hay que cargarlos, hay que cargarlos de un lugar a otro, porque no andan, no hablan con su garganta, así que la gente les habla, y están esperando que ellos les contesten, pero nunca les van a contestar, porque ni pueden oírlos, ni tampoco pueden hablar, no les pueden contestar, semejantes a ellos, y aquí hay algo terrible, aquí hay algo terrible, que tal vez no le hemos prestado mucha atención, aquí hay algo terrible, dice que hay una semejanza, ¿quiénes son semejantes a ellos? Dice, semejantes a ellos, son los que, ¿quiénes? ¿quiénes son los semejantes a ellos? O sea, ¿en qué está la semejanza? En que, aunque tengan oídos, aunque tengan boca, aunque tengan nariz, aunque tengan manos, pies, el que, el que lo haga, dice la palabra de Dios, miren la semejanza que hay, dice, semejantes a ellos, son los que los hacen, o sea, que los hace, es un ciego, es un mudo, es inerte, eso es lo que está diciendo el Señor, esa es la semejanza, es la que está hablando el Señor, dice, semejantes a ellos, son los que los hacen, y, no solamente los que los hacen, o sea, hay una culpabilidad muy grande, en todo aquel que quiere, hacer este tipo de ídolos, y venderlos, y comercializarlos, y, bueno, es que, no, es que, pues tengo una tiendita, mi hermano, es que tengo una tiendita aquí, ¿cómo es que le dicen las tienditas en Colombia? Que venden de todito ahí, que hay de todito ahí, que venden todas las cositas, eso es una, miscelánea, no, una miscelánea, no, es que, pues que, mi hermano, es que tengo una miscelánea, pues ahí tengo un par de muñequitos, ahí que vendo, pues, pues semejantes a ellos, es usted que quiere comercializar eso, y vender eso también, usted también es semejantes a ellos, como aquel que dice, no, pero es que yo, no, yo no consumo licor, pero, pues, yo tengo una tienda, pero vendo alcohol, vendo aguardiente, vendo ron, vendo whisky, vendo cerveza, pero yo no, no, yo voy a la congregación, pastor, mi hermano, yo voy a la congregación, yo no tengo nada que ver con ellos, yo no consumo, pero les vende, no, y ora, y ora para que, entre comillas, el señor bendiga su negocio, y usted está vendiéndoles alcohol, ¿cierto que sí? ¿succede? ¿sí lo han visto? No, yo no, yo no, yo la verdad no, no, yo los, si, los borrachos van al cielo, no, yo no soy borracho, no, pero, bueno, pero yo les canto al borracho, para que el borracho se divierta, y se emborrache más, no, pero, no, yo no soy borracho, pero la palabra de Dios dice que los borrachos no van al cielo, y, y qué pasa con aquellos que, que, que hacen, o que contribuyen, a que este borracho se emborrache más, y más, y más, y consuma drogas, y licor, y, y, y todo lo que se desprende de esto, y, será que sigue igual, será que está igual de engañado a estos, como que están igual de engañados a estos, no, como que hacen parte de estos que, que, que como que tienen oídos, pero no han oído, porque tienen oídos, pero no han entendido la palabra de Dios, que como que tienen ojos, pero no han leído la palabra de Dios, leen, no la entienden, entonces no leen, tienen ojos, pero no les sirve para nada, y oídos, porque no escuchan la palabra de Dios, entonces son semejantes a ellos, dice la palabra de Dios, semejantes a ellos, son los que los hacen, semejantes a ellos, son los que los, wow, qué semejanza, yo no quiero ser semejante a estos muñecos, yo quiero ser semejante al Señor Jesucristo, eso es lo que dice la palabra de Dios, yo quiero ser semejante a Él, yo quiero ser como Él, esa es la semejanza que yo quiero buscar, semejantes a ellos, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, cualquiera, cualquiera que confía en ellos, usted debe conocer ahí alrededor de su familia, a muchos cercanos allí, que confían en los ídolos, en los muñequitos, ellos confían en el muñeco, y van y le oran al muñeco, y lo tocan, y lo soban, y lo besan, y llevan el pañuelo, y lo frotan, y bueno, no sé qué otras cosas más harán con estos muñecos, no sé si alguien conoce algo más que extraño, y cosas raras que hayan con estos muñecos, pues aquí recibimos el aporte, para que nos abra todavía más el entendimiento, dice, y cualquiera que confíe en ellos, cualquiera que confía en ellos, le prenden velas, mi hermano Raúl, si señor, le prenden velas, le prenden la vela al muñeco, mi hermana, mi hermana Panchita, perdóneme que le interrumpa, aquí en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 19, habla sobre lo que el pastor está diciendo, lo podemos leer, Hechos capítulo 19, mi hermana, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, así, dice, vale, el otro es de 23, si pasa, por favor, perdemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, de empiecillos, de diario, perdón, perdón, mi hermana, disculpe, un platero, no es un platero, no es el que hace platos, no es el que hace platos, para que tengamos claro, bueno, ok, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, de empiecillos, de diario, daba no pocas ganancias a los artífices, ahí dice ganancia, miren, miren que eso es una ganancia, lo que ellos hacen con los mensajes, y a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo varones, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestras riquezas, pero veéis y oís que este Pablo, no solamente en Efesios, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente, con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desecretarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida, la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, cuando oyeron esta, la hemos hasta ahí, bueno si, la hemos hasta ahí mi hermana, si, si, bueno, igual dice, no es importante también eso del 28, dice cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, porque es que las personas se llenan de ira, cuando le hablan de esto, las personas se airan, o sea, se llenan de ira, cuando oyeron estas palabras, se llenaron de ira, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y una sed, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gabo, y a Aristaco, mansedonios, compañeros de Pablo, queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos lo dejaron, hasta ahí pasó, hasta ahí, no, hasta ahí está perfecto mi hermana, ahí está perfecto, cosas para entender, muchas gracias mi hermana, que pasaje tan, tan aclarador, tan diciente, tan literal, aquí no estamos dando una interpretación, estamos leyendo la palabra de Dios, y es literal, lo que el Señor nos está diciendo, con respecto a este negocio, y que es, a este negocio, a este negocio, y que no solo es un negocio, es una idolatría, y que dice que es a nivel mundial, dice, y el mundo entero, dice, que cosa tan curiosa esa, dice, y el mundo entero, que eso, y que las personas, se enojan, y hacen, bueno, chirriar sus dientes, como dice la palabra de Dios, cuando escuchan, acerca de que, esto que ellos están creyendo, es una mentira, porque a la luz de la palabra de Dios, es una mentira, por ahí hemos escuchado, título, cuántos han escuchado el título, de la reina del cielo, entonces, las personas que adoran, a la reina del cielo, y entonces, mi hermana decía, es que Diana es, es Diana es lo que hoy en día, se conoce con el nombre de María, dentro de las congregaciones, que hay muchas Marías, María de un lugar, de otro lugar, de aquí, de allá, bueno, hay mil Marías, por ahí no sé cuántas habrán, pero es lo que hoy en día, se conoce como la adoración mundial, a una deidad, es una adoración mundial, a una deidad, porque esto ocurre en todo, bueno, en la mayoría de los países, no sé si en todos, pero, pero en el mundo entero, se conoce esta, esta adoración, esta idolatría, la palabra de Dios, habla en el libro de Jeremías, sobre la adoración, que hace a la reina del cielo, en Jeremías 7, 18, también lo habla, Jeremías 44, 17, cuando dice que se ofrece incienso, a la reina del cielo, ojo a eso, se ofrece incienso, a la reina del cielo, incienso a la reina del cielo, Jeremías 44, bueno, hay varios pasajes, de la palabra de Dios, que habla sobre la adoración, a la reina del cielo, eso es, la semana santa, todo esto que estamos viendo, hace parte de la semana santa, desafortunadamente, así es, mi hermana, muchas gracias por ese aporte, y por ese pasaje tan, tan espectacular, que nos trajo mi hermana, quiero compartirles, otro videito, a ver, a ver, un momentito, ok, vamos a Jeremías, capítulo 10, Jeremías, capítulo 10, a ver, busquemos, oíd, oíd la palabra, que el Señor, ha hablado, sobre vosotros, o casa de Israel, así dijo el Señor, no aprendáis, el camino, de las naciones, ni de las señales, del cielo, tengáis temor, aunque las naciones, las teman, porque las costumbres, de los pueblos, son vanidad, porque el leño, del bosque, cortaron, obra de manos, de artífice, con buril, con plata y oro, lo adornan, con clavos, y martillo, lo afirman, para que no se mueva, derechos, están como palmera, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar, no tengáis temor, de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien, tienen poder, y les quiero mostrar, otro pasaje, otro versículo, también que está, otro versículo, que está, en el, en la segunda carta, a la segunda carta, perdón, segundo libro de Reyes, capítulo 17, vamos a mirar, segundo de Reyes 17, segundo de Reyes 17, 9, para que lo tengamos, ahí a la mano, segundo de Reyes 17, 9, aquí se los, voy a compartir, otro videito, que dice, para que lo tengamos, más visualmente, los hijos de Israel, hicieron secretamente, cosas no rectas, contra el Señor, su Dios, edificándose, lugares altos, en todas sus ciudades, desde las torres, de las atalayas, hasta las ciudades, fortificadas, y levantaron, estatuas, e imágenes de acera, en todo collado alto, y debajo, de todo árbol, frondoso, y quemaron allí, incienso, en todos los lugares, altos, a la manera, de las naciones, que el Señor, había traspuesto, de delante de ellos, e hicieron cosas, muy malas, para provocar, a ira al Señor, y servían a los ídolos, de los cuales, el Señor, les había dicho, vosotros, no habéis de hacer esto, el Señor, amonestó entonces, a Israel, y a Judá, por medio, de todos los profetas, y de todos los videntes, diciendo, volveos, de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos. Aquí viene una imagen, no la dejé, pues, alargar más, por cuestiones de tiempo, pero allí viene una imagen, de la adoración, que ahorita, hablaba, al libro de Jeremías, dice que, quemaban incienso, a la reina del cielo, quemaban incienso, a la reina del cielo, que hay una imagen, que viene acá, es una imagen, de lo que hoy en día, hoy en día se conoce, como una imagen de María, y hago énfasis en eso, porque no es la verdadera María, no es la María, de la palabra de Dios, es una imagen, de una deidad, que creen hoy en día, en la religión, por supuesto, no es, la María de la Biblia, no es, le llaman María, pero no es la María de la Biblia, pero, pues, le llaman la reina del cielo, y le queman incienso, cosa, bueno, curiosa no, no es curiosa, se cumple la palabra de Dios. Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos, eso es lo que dice el Señor, volveos de vuestros malos caminos, nosotros, por la gracia del Señor, ya nos hemos vuelto de esos malos caminos, pero faltan muchas personas a nuestro alrededor, familiares, amigos, que no se han vuelto de esos malos caminos, así que, oremosle al Señor, para que Él sea a través de su palabra, hablándole a estas personas cercanas a nosotros, conocidos, amigos, familiares, que andan en malos caminos, la palabra de Dios manda, dice, volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos, y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes, que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado, por medio de mis siervos los profetas, volveos de vuestros malos caminos, ¿cuándo vamos a entender eso? son malos caminos, son perversos, son caminos de maldición, de perversión, de maldad, esos son esos caminos, mi hermana Victoria, ¿qué nos quiere aportar? Buenos días para todos, primero que todo, que nuestro Padre amado, y amigo, nuestro Señor Jesús, nos bendiga a todos, se hace eso hermoso y presunta, que el Pastor decía ahorita, que otras cosas curiosas hacían, a las imágenes, yo recuerdo, porque uno realmente, uno llega a pertenecer a una religión, no porque uno nunca, no haya hecho, sino como por una tradición, que hace como nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, y recuerdo mucho, que en la iglesia del pueblo, y muchas partes más, la gente a las imágenes le echa dinero, le pone un billete, o sea, le echa billetes, o monedas, a esa imagen, van y se la colocan, Pastor. Sí, señora. Otra cosa que hacen es, que, por decir algo, por lo menos hace la iglesia, colocan un santo, y hacen como hierba, hierba y hierba, y lo bañaban a uno, entonces lo bañaban a uno, pero con la estatua esa, ahí como al lado, entonces lo bañaban a uno, supongamos, o la gente se bañaba con un riego, o sea, con un riego, o sea, hacían un poco como de cosas esas, y se bañaba la gente, supuestamente, pidiéndole a Dios, que lo, o sea, que fuera sano, invocándole pronto a la imagen, a la imagen que, que la persona tiene ahí, o sea, que la tiene, eso sí recuerdo mucho, y hasta hace poco, porque igual, de todas maneras, eso existe, y la gente va ahí, de postita, de postita, según la persona, no sé si, si la gente pensará que, pues que, que la estatua va a coger el dinero, le va, no sé, pero sí, eso sí lo hacen mucho, en Colombia, pastor. Correcto, sí, así es mi hermana, sí, totalmente, todo eso, andan en eso, y en más cosas, ¿no? Totalmente, sí, así es mi hermana, vi por acá, gracias mi hermana Victoria, por su aporte, señor la bendiga, mi hermana Vivian, ¿qué nos quiere comentar, mi hermana? A todos, buenas tardes a todos, el señor, bendita, amén, nos gustaría compartir, una presión de la palabra, que el señor Jesús mismo, abomina, es posible, en el templo, está en, Mateo, bueno, también está en Lucas, está en, en los evangelios, más llamados de amedios, porque acá las palabras se van a ser, sí, señora, en Marcos 11, Marcos, Marcos 11, sí, señor, desde el versículo 15, al, 19, o al 18, dice la palabra del señor, mi hermana, pues la gente, y entrando, Jesús en el templo, comenzó a echar, fuera, anunciando el día, que compraban en el templo, y volcó las mesas, de los santistas, y las villas, de los que vendían palomas, y no consentía, que nadie, atravesara el templo, llevando, sencillo alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada, casa de oración, para todas las funciones, mas vosotros la habéis, hecho cueva de los lones, y nos llegan los libros, y los espales los perdón, y los usaban como masajes, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo, estaba a mi lado, de su doctrina, y un señor que incluía, imagínate, pues en esta actualidad, también llevando a, a las iglesias católicas, bueno, muchos templos, de doctrina, pero no solamente los católicos, porque, muchas otras religiones, también, venden todas sus, todas sus espacos, todos sus, sus muñecos de barro, o de, otros materiales, y, pues no consiguió esto, ni siquiera, con la venta de las palomas, así es, ¿están dispuestas, para los sacrificios, correcto, con todo lo que, lo que se vende? Correcto, mi hermana, usted da en un punto, muy clave, mi hermana, muchas gracias por el aporte, su merceda, en un punto, muy, muy bueno, interesante, buenísimo, excelente, y es, porque nosotros, a veces, miramos como hacia afuera, ¿no? Y no miramos un poco, también hacia adentro, que está pasando, y nos damos cuenta, de que, que andamos igual, vean, aquí el señor dice, que él, a los que vendía, echaban fuera a los que vendía, y compraban el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y la silla de los que vendían palomas, aquí lo que está mostrando, es que el señor fue, y acabó con todo, fue, y cogió, y rompió, y volteó, y lanzó, sillas para un lado, y mesas para otro lado, por favor, hágase usted la imagen, hágase, lleve, esa imagen, a su cabecita, y piense, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? No, no, el señor no puede ser tan violento, no, no, por favor, no, yo creo que el señor, tal vez, y les corrió, un poquito la silla, no, la palabra de Dios dice, que él, les volcó las mesas, a los cambistas, y las sillas, o sea, les botó las mesas, y las sillas, para cualquier lado, ahí se las botó, se las lanzó, mesa y silla, para cualquier lado, ahí, eso es lo que está diciendo, la palabra de Dios, ¿cómo es, cómo sería la ira del señor, al ver todo esto? Y les decía ahorita, que, que miramos hacia afuera, pero también tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? Y mi hermana ha tocado un punto muy importante, hoy en día, la mercadotecnia, entre comillas, cristiana, nos ha llevado a nosotros, a caer también en ese error, y hoy en día tenemos, que, zapatos cristianos, billeteras cristianas, gorras cristianas, carcasas para teléfono cristianas, unos vasos cristianos, todos nos venden hoy en día, y nosotros andamos por ahí, como que cayendo también, en esa mercadotecnia, ¿no? Como que también estamos haciendo parte, de esa comercialización, de la palabra de Dios, como que, como que por aquí hay algo, que está pasando también con nosotros, ¿no? Como que, ve que curioso también esto, ¿será que, será que, hablaba yo hace unos días con mi esposa, que me decía, no, hasta billeteras cristianas había, y creo que me decía mi esposa, y yo le decía la pregunta, ¿será que esa billetera cristiana, no la vamos a encontrar en el cielo? Porque, ¿será que la va a salvar? ¿Será que esa billetera se salva? Pues es cristiana, pues se salva, ¿no? Bueno, hoy en día encontramos todo eso, y ¿será que de eso agrada al Señor? Hoy en día encontramos toda una gama, de música cristiana, para comprar, por supuesto hay que comprarla, ¿no? Hay que pagar por la música cristiana, porque pues hay que pagar, ¿no? Es una mercadotecnia, y bueno, y el que no paga, bueno, también hay conciertos cristianos, entonces hay que ir al concierto cristiano, y pagar, y si tú quieres estar más cerca del ídolo, pues entonces tienes que pagar un poco más, y pagas un VIP, y estás cerca del ídolo, hacemos parte también, en muchas ocasiones hemos hecho parte, de esta mercadotecnia, de este engaño, hemos sido parte de este engaño, mi hermana Victoria, cuéntanos. Pastor, por lo menos, uno cree, o sea, por lo menos ahorita lo que dice, y que la palabra del Señor Jesús, realmente es grandemente hermosa, y se cumple, por siempre y para siempre, porque por lo menos uno creería, que los católicos, que los católicos, bueno, o sea, como tienen, ellos tienen sus imágenes, reír el culto a eso, entonces uno a veces creería, que pues solo ellos están equivocados, pero por lo menos yo, tengo una prima, que ella está en Estados Unidos, y ella creo, creo, nunca la he conocido, sé que es prima mía, pero nunca la he visto, entonces, yo he comenzado a enviarle la palabra a ella, todos los días, la palabra que el Señor Jesús pone en el pastor, Marcelita manda, entonces yo la envío, y entonces hoy me contestó algo, y me pareció como, yo le decía a Manuel, mira lo que me escribió Clara, entonces le leí, entonces, permiso, quiero leer, para que ustedes vean, lo que ella me responde a mí, porque ella dice, que ella cree en Dios, no, la que ella cree en Dios, pero ella dice, que el Señor Jesús, no es Dios, que Él es el Hijo, que Jehová es el Papá, entonces me dice, me dice, qué bueno que medites, en la palabra todos los días, el Espíritu Santo, puede traer revelación, y liberar, cuando, o liberar, cuando hemos tenido conocimiento, de la palabra, que es la vida, la palabra de Dios, es la única capaz de transformar, y de darnos dirección, pero como, pero como, podría, obrar, el Espíritu de Dios, en nosotros, si no lo, hiciéramos, cuando, oramos, hablamos nosotros, con Dios, pero cuando meditamos, en su palabra, entonces, Él nos habla, a nosotros, Dios te bendiga, prima, y feliz martes, conmemorando, esta semana, la muerte, y la resurrección, de nuestro Señor Jesús, y yo, y que, como que, entonces, imagínese, todo lo que, ella me habla a mí, entonces, uno se da cuenta, que, que realmente, ella no, o sea, que no, no, no conoce, no conoce al Señor, sí, totalmente, mi hermana, sí, totalmente, que realmente, no, que ella no conoce, que el Señor Jesús, no se ha complacido, en darle la revelación a ella, ¿sí? Así es, porque mire todo lo que, ella me habla, y como ella me saluda, pero a lo último, me dice que, esta semana, ella va como a ignorar la muerte, del Señor Jesús, imagínese, o sea, como que uno, y ella vive en otro país, y no en Católica, porque ella, cuando todo eso, uno se da cuenta, que realmente, la palabra del Señor es, es, o sea, da el entendimiento, pues, yo, o sea, si nosotros nos vemos hace unos años, nosotros, lo que hacíamos, para nosotros, era algo, normal, o sea, algo que, que sí, pero cuando vemos que el Señor nos saca de todo eso, y uno, o sea, miramos, pero no miramos, como miró la mujer del lobo, ¿no? no, 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 miramos con misericordia, y estábamos allá, o sea, estábamos allá, y nosotros pensábamos, que eso que hacíamos allá, estaba bien ante Dios, todopoderoso, que era el Señor Jesús, incluso yo me acuerdo, que yo siempre, eh, creí en Dios, pero yo no me imaginaba un papá, yo siempre le hablaba al Señor Jesús, sí, o sea, yo le hablaba a él, cuando ya de un momento a otro, comienza en mí, a, a darme como, como que yo quería, yo, porque a mí me hablaban de María, y para mí era como un rechazo dentro de mí, yo como que tenía un rechazo, pero ya después una persona me dijo, no, es que mira, ella es la mamá, entonces haz de cuenta, tú tienes tu mamá, ¿no? ¿tú amas a tu mamá? Entonces yo le dije, sí, claro, me dijo, imagínate si tú amas a tu mamá, y entonces viene el pastor, eh, y me dice, Vicky, no, usted la amo mucho, pero su mamá no, su mamá es aparte, entonces dime, ¿qué va a sentir el Señor Jesús? me dijo así, entonces ella es la mamá de él, entonces tú tienes que amarla a ella, tienes que amarla, porque es la mamá de él, me dijo así, y ella, cuando tú le pides algo a él, y él no te lo cumple, entonces ella va, y le dice, como la mamá de él, así como hizo el día del vino, que ella le dijo que convirtiera el agua en vino, entonces él va, ella va, y le dice, que escuche lo que Vicky le está pidiendo, entonces él, porque ella es la mamá, él te concede lo que tú le estás pidiendo, entonces yo, ah, y yo creí, o sea, yo, o sea, porque es una explicación humana, sí, o sea, como nosotros sentimos en nuestro corazón, pero cuando el Señor nos trae la palabra, nos muestra la palabra, él dice que él no necesita, o sea, que no hay un intermediario entre él y yo, o sea, no lo hay, él dice que no lo hay, entonces, si ve, entonces ahí yo ya comencé un momento a otro, a hablar de María, a hacer el rosario, a hacer cosas que yo nunca había hecho, por el temor de que como era la mamá de él, entonces tenía que amarla también a ella, obviamente sabemos que hay que amarla, porque ella, la verdadera María, ella fue privilegiada porque fue escogida por el Señor Jesús para él venir en carne, pero ella no tenemos de, ella no tiene ninguna veneración, y debemos de, no, o sea, él dice que él es el único, que no hay otro fuera de él, entonces quería compartir eso, como a veces las personas llegan a la vida de alguien, y por la interpretación de su falta, del corazón, del corazón del Señor, sé que el corazón de nosotros es, está errado, o sea, que no debemos de confiar en el corazón, engañoso, entonces, si ve como, como ya de un momento a otro, una persona que no cree, pasa a creer en esas cosas, pasó, o sea, por eso, por esa, pero el poder del Señor es grande, ¿no? Así es. Porque él me sacó de allá, y me tiene aquí, para la gloria a él, ¿no? El Señor Jesús solamente. Amén, mi hermano, amén, mi hermano, muchas gracias, interesante, muy, muchas gracias por el aporte, por la experiencia que nos comparte. Con respecto a esos dos pasajes, yo quiero compartir así, para que los analicemos, para que los tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y los analicemos más tarde, cuando nos vayamos a descansar. Dice, primera carta a Timoteo, capítulo 6, primera Timoteo 6, dice, si alguno enseña otra cosa, otra cosa, ¿qué es otra cosa? ¿Qué es enseñar otra cosa? Dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si alguno enseña, otra cosa, que no sean las sanas palabras del Señor Jesús, y la doctrina, que es conforme a la piedad, si alguno enseña cualquier cosa diferente, cualquier cosa diferente, a las palabras de Dios, eso es lo que está diciendo este pasaje de primera carta, a Timoteo, en el capítulo 6, que si alguno enseña algo diferente, no importa si eso, algo que está enseñando, suena bonito, suena religioso, suena espiritual, si tiene como que un razonamiento, entre comillas, lógico, como lo que decía mi hermana, no, es que pues tiene que ir la mamá, porque es la mamá, entonces, que bueno, le inventan una cantidad de cosas, no importa de que como le suene, si suena bien, dice, y no se conforma con las sanas palabras, y para esta persona, si esta persona no se conforma con las sanas palabras, no se conforma con la escritura, ¿qué es lo que dice el Señor de esa persona? de esa persona, y de todos los que siguen en ese tipo de filosofías y fábulas, porque eso son fábulas, todo lo que se invente por fuera de la palabra de Dios, y traiga historias, y traiga este tipo de cuentos, son fábulas, la palabra de Dios dice, versículo 4, está envanecido, ¿qué es estar envanecido? vano, nada, cero, no vale nada, está envanecido, nada sabe, nada sabe, mira, así suena bonito, así suena espiritual, así suena a que tiene mucho conocimiento, porque en estos días me decía, hermana, pero es que, el hermano tal, la persona tal, perdón, tiene mucho conocimiento, entonces, bueno, esa persona podrá tener mucho conocimiento, de muchas cosas, que están por fuera, que son otra cosa, como dice acá la palabra de Dios, que no están en la palabra de Dios, y si esa persona podrá tener, todo el conocimiento, y podrá sentarse a hablar, una, dos, tres, cuatro, cinco horas, las horas que usted quiera hablar, y que nadie la para de hablar, de cosas, entre comillas espirituales, pero esa persona, si no se conforma a las sanas palabras, de la palabra de Dios, si enseña otra cosa diferente, a lo que está escrito en la palabra de Dios, y por eso a mí me gusta siempre hacerle, esta pregunta, a todos aquellos que vienen a traer ciertas doctrinas, y me gusta confrontarlos con la palabra, y hacerle la pregunta, ¿cuál pregunta? ¿en dónde está escrito eso? En la palabra de Dios, si esa persona me dice, no, 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 no es escrito, pero, pero, entonces esa persona hace parte de este pasaje, que les voy a leer, que les estoy leyendo, esa persona hace parte de acá, y tiene que salirse de acá, tiene que salirse del engaño, y la mentira de pensar, de que cualquier filosofía, y que cualquier ideología, y que cualquier fábula, que esa persona traiga, por más, larga, o por más que le hayan dado un doctorado, por aprenderse todas esas fábulas, pues está envanecido, dice la palabra de Dios, está envanecido, y nada sabe, nada sabe, si esa persona le va a responder a usted, no, eso no está en la escritura, pues nada sabe, y está envanecido, dice, y delira, o sea, que quiere decir que delira, envanecido, nada sabe, delira, que quiere decir que alguien delira, delira, está loco, delirar, pues es, hace parte de la locura de una persona, estar en locura, esa sí es una locura, esa sí es estar loco, dice, eso es para el Señor, eso es locura, delira, de cuestiones, y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos, de entendimiento, y privados de la libertad, de la verdad, privados, corruptos de entendimiento, vea todo esto que dice el Señor, acerca de ese tipo de personas, que vienen con filosofías, que suenan muy religiosas, suenan muy religiosas, pero hágale la pregunta del millón, en dónde está eso en la escritura, si eso no está en la escritura, pues hace parte de estos, que cuáles son, hombres corruptos de entendimiento, tienen el entendimiento entenebrecido, hay corrupción acá, no entienden nada, dice la palabra de Dios, y están privados de la verdad, ¿qué es estar privados de la verdad? no tienen la verdad, no la tienen, no la tienen, por más que hablen bonito, por más que hayan hecho estudios, por más que tengan doctorados, que hayan ido a universidades teológicas, pero si no habla con respecto a la palabra de Dios, están privados de la verdad, y toman la piedad, o sea, la palabra de Dios como una fuente de ganancia, apártate de los tales, dice la palabra de Dios, apártate de los tales, miren lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 20, Isaías 8, 20 dice así, dice, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, por eso vuelvo y les hago el énfasis, hágale la pregunta, a la persona que está allí, hablando y hablando, y diciendo cosas, que usted dice, pero eso no está en la Biblia, hágale la pregunta, dice, a la ley y al testimonio, o sea, yo tengo que ir siempre a la ley, a la palabra de Dios, tengo que ir a la ley y al testimonio, dice, si no dijeren conforme a esto, o sea, si mi hablar no es conforme a esto, si no dicen conforme a esto, dice, que lo que dice la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido, ¿qué pasa cuando alguien no le ha amanecido? pues que está en tinieblas, está en tinieblas, no le ha amanecido, eso quiere decir la palabra de Dios, eso está diciendo, no hablan conforme a esto, no, no, no está escrito, pero es que yo lo entiendo, no le ha amanecido, está en tinieblas, eso es lo que dice la palabra de Dios, bueno, para que vayamos a ir aclarando todos esos puntos tan importantes y tan interesantes que traen los hermanos, muchísimas gracias, mire, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que las personas han cambiado la verdad de Dios por la mentira, en esta semana, en esta semana, muchas personas, miles, cientos de miles, millones de personas, millones de personas, millones, millones y millones de personas, muchos millones de personas, han cambiado la mentira, es más, yo he escuchado hasta personas que dicen que, que salieron de allí, de allá, de esa religión tradicional, y que ahora hacen parte de otra religión, que se llama cristianismo, y que entonces en el cristianismo, o en el evangélicos, o bueno, como lo quiera llamarle usted, allí todavía andan con el cuento de la semana santa, todavía andan con el cuento de la semana santa, los he escuchado hasta hablando del domingo de Ramos, y todo esto, todavía andan ahí con eso, todavía, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que el creador, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 6, dice que, han invalidado el mandamiento de Dios, por la tradición, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, claro, una cosa es decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, usted le pregunta allá en la religión, entonces a esos millones y millones de personas, pregúntele, ¿ama a Dios? Sí, yo amo a Dios, bueno, pues si me amas, guarda mis mandamientos, dice la palabra de Dios, ¿me amas? Guarda mis mandamientos, eso dice la palabra de Dios, y esto de la idolatría, eso pues no, pues obviamente está violando totalmente, el mandamiento de Dios, porque el palabra de Dios dice, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, de labios dicen, yo amo a Dios, amo, ah, sí, yo amo, y cantan, y cantan canciones de amor a Dios, y dicen un montón de cosas de amor a Dios, pero sus hechos dicen otra cosa, en idolatría, y en todo lo que se hace en esta semana, pues es otra cosa totalmente diferente a la palabra de Dios, dicen, es solamente con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues, en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, mandamientos de hombres, este pasaje de Efesios 5, me gusta también muchísimo, con respecto a este tema, Efesios 5, 11, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, esa parte, importantísimo, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice el Señor, es un mandato de Dios, es un mandamiento de Dios, el mandamiento de Dios, a reprender las obras infructuosas de las tinieblas, a no participar de todo esto, por favor, ya vemos el cuento de que no, es que, es que, es que, pastor, mi hermano, es que, no, es que mi hermana, mi tía, mi amigo, me dijo que esta semana, pues yo tenía que ser el padrino de primera comunión, de confesión, de confirmación, de bautismo, bueno, todo eso que hacen durante esta semana, y pues yo no le puedo decir que no, ¿cómo hago yo para decirle que no a mi amigo, a mi hermano, a mi tío, a mi mamá, a mi abuelita? Pues ellas me pidieron el favor que yo, pues como yo, pues entonces, ellos quieren que yo sea el padrino, bueno, lo que es de la comunión, confirmación, bueno, todo eso. pero la palabra de Dios dice otra cosa, mi hermano, dice otra cosa, dice, no participéis de las obras infructuosas, de las tinieblas, así que, ya dejémonos de esos cuentos de religiosidades, y dejémonos de esos cuentos de sociales, y que yo tengo que, no, pues mi familia, es mi familia, no, 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 en esta parte, si me da mucha pena conocer, pero es mi familia, yo tengo que estar con mi familia, bueno, pues si usted quiere, eh, amar más a su familia, que la palabra de Dios, pues usted hace parte de estos que dicen, que son hipócritas, que bien profetizó de vosotros, Isaías cuando dijo, que es un pueblo que solamente, lo, lo ama de labios, lo, de labios lo honra, es, hace parte de eso, si usted quiere andar en ese cuento, y en esa historia, pues hace parte de estos hipócritas, pues hipócrita, hipócrita, que quiere seguir en ese cuento, y un pie acá, y un pie allá, y así andamos nosotros, en hipocresía, un pie acá, y un pie allá, en eso andamos, entonces se llama hipocresía, hipocresía, vean que interesante, quiero, quiero citarles, algunas cosas, pues ya que el tiempo, pues se nos va tan rápido desafortunadamente, pero quiero citarles algunas cosas, que se hacen durante esta semana, algunas cosas, que me parecieron muy curiosas, que se hacen durante esta semana, cosas como, que se han vuelto tradición, dentro de las religiones, y uno dice, pero de donde sacaron esto, Dios mío, de donde sacaron esas cosas tan absurdas, sabía usted, que dentro de esta semana, por lo menos, yo me acuerdo, algunas de ellas, otras, otras, pues vinieron al recuerdo mío, cuando las investigué, que no me acordaba de eso, pero dice que, que las tradiciones, que se toman para esta semana, por ejemplo, es, no clavar clavos los viernes, ¿sabía usted eso? Es que no clavar clavos los viernes, el viernes no se puede clavar ningún clavo en la casa, en ningún lado, dice, no barrer la casa el viernes, esa es otra de las tradiciones, que se tenían, o que se tienen durante esta semana, dice, no comer carne, no se puede comer carne de Semana Santa, no se puede comer carne de Semana Santa, otras tradiciones de esta supuesta semana, el conejo de la Pascua, ¿cuántos saben ustedes que existe un conejo de Pascua? Hay un conejo de Pascua, el conejo de la Pascua, entonces, ya, ¿de dónde aparece, dice que un conejo de Pascua? ¿Qué tiene, qué relación hay entre la Pascua del Señor, entre la Pascua del Señor, que es recordar la muerte del Señor, que es lo que mal se conoce, mal se conoce como la cena del Señor, vuelvo y hago énfasis en eso, mal se conoce como la cena del Señor, y que en muchas comunidades, y vuelvo al punto de comunidades que se dicen creyentes en el Señor, que ya se dicen que se salieron de la mentira, de la tradición, de las iglesias tradicionales, pero que todavía andan por ahí cada ocho días, disque haciendo la cena del Señor, o cada quince días, o una vez al mes, ahí andábamos nosotros también hace unos años, hace no muchos años, ahí andábamos nosotros en esa mentira, y en ese cuento, de andar, disque comiéndonos una copita de vino, y un pedacito de pan por ahí de la tienda, y decíamos que esa era la cena del Señor, y andábamos nosotros en esa mentira, la cena del Señor es la verdadera, recordar al Señor, pues es el día catorce, que viene siendo, creo que el día de mañana, el día de mañana, es el día en que, en que de acuerdo a la palabra de Dios, está, bueno, discúlpenme, hago la corrección, el pesad bíblico, no judío, hago la corrección, bíblico, de la palabra de Dios, pesad bíblico, de pronto, por uno repetir a veces ciertas frases, cae en el error, ese es el pesad, o la pascua, que se celebra mañana, el día catorce, que fue cuando, el día en que se crucificó al Señor Jesucristo, ese es el día de la cena del Señor, el día de la cena del Señor, una vez al año, eso dice la palabra de Dios, bueno, este cuento del conejo de la pascua, conejo de la pascua, ¿qué tiene que ver un conejo con la pascua? con la pascua, y otra cosa, la pascua, ¿qué es la pascua? por ahí, algunos dicen, que es que la pascua, no sé si ustedes han escuchado, por favor, corríjame si me equivoco, por ahí, han escuchado que la pascua, llaman al día, al próximo domingo, dicen, domingo de pascua, creo que sí, o me equivoco, no sé si estoy en un error, no sé si estoy en un error, pero, como que es el día domingo, le dicen el día domingo de pascua, le dicen a eso, ¿cierto? o sea, y bueno, hay otro error grandísimo, ya hablamos otro poquito, mi hermano Julián, y mi hermana Victoria, ¿qué nos quieren aportar? Amén, amén, lo vio Señor. Pastor, ya que tomas el tema de la pascua, y algo que dijo, Victoria, es un comentario, puede conmemorar la muerte del Señor, que es importante para ellos, conmemorar la muerte del Señor, gustaría, si la aclaración acerca de eso, es más importante, conmemorar la muerte, o su vida, o cuál sería el error, como que puede, es lo que dicen, más o menos. Gracias, mi hermano, gracias, mi hermano, sí señor, sí señor, gracias por preguntar, gracias por preguntar, mi hermano, el día de mañana, que es el día 14, porque eso tiene que ver, tiene que ver con, tiene que ver con los días bíblicos, ¿no? con respecto a la noche, a partir de las 6 de la tarde, empieza el día de la palabra, de acuerdo al Señor, al Dios Todopoderoso, el día empieza a las 6 de la tarde, hasta el próximo día, a las 6 de la tarde, ahí acaba el día, ¿no? Allí es cuando, ese es el día, mañana, creo que corresponde, creo que mañana, si no estoy equivocado, es el día que correspondía, el día 14, de acuerdo a la palabra de Dios, el día 14, se celebra, se celebra por el pueblo de Dios, se celebra por el pueblo de Dios, la Pascua del Señor, la Pascua del Señor, es la conmemoración de su muerte, y Él dijo que, que lo hiciéramos, que lo recordáramos, que hiciéramos esa celebración, y lo recordáramos, y que Él lo volvería a hacer con nosotros, cuando Él volviera otra vez, eso sí dice la palabra de Dios, sí Señor, eso dice la palabra de Dios, la pregunta de mi hermano Julián, si no estoy mal, era una pregunta, con respecto a la celebración, de la Pascua, mi hermano Julián, si fue esa su pregunta, Pastor, si de pronto no, no planteé bien la pregunta, si la Pascua, sí significa pues, la muerte del Señor, sino que hay demasiado enfoque, en esta celebridad, en esta celebración, digo, que hacen, a que debemos de conmemorar, la muerte del Señor, sí Señor, pues entonces, se enfocan mucho en eso, en la Semana Santa, de que conmemoren la muerte, pienso yo, que lo más importante, sería conmemorarle, la vida y su paz, y lo que vino a hacer, para enseñarnos, pienso yo, entonces, no planteo bien la pregunta, de pronto es, que algo de lo que se enfocan, muchas religiones, no necesariamente la católica, es de conmemorar su muerte, y a eso le traen, todas estas festividades, y todas estas cosas, de pronto planteo bien, una pregunta, y se la hago personal, bueno, sí Señor, sí Señor, organizar bien la idea, para la muerte, bueno, sí, muchas gracias mi hermano, muchas gracias, pero pues sí, le hago un pequeño adelanto, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, 17, dice, el primer día de la fiesta, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos, de Jesús, a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos, para que comas la Pascua? La Pascua, es una conmemoración, de su muerte, del sacrificio, que hizo el Señor Jesucristo, por nosotros, y Él dice, que eso lo va a volver a celebrar, con nosotros, cuando Él vuelva, lo va a volver a celebrar, pero recuerden, que eso es un, esto es una celebración, de estatuto perpetuo, dice la palabra de Dios, así que si usted quiere, bueno, las celebrar, el día de mañana, por ejemplo, pues usted puede prepararse, unos panes sin levadura, porque la palabra de Dios, dice que se debe preparar, panes sin levadura, para conmemorar, su muerte, la Pascua, el Pesaj, o la Pascua, y, eh, eh, tomarlo con el, el, el vino, o, perdón, vino, bueno, si se conoce como vino, pues el fruto de la, de la, de la, de la uva, fruto de la, de la, ¿cómo se dice? Fruto de la, de la vid, la vid, si, y, pues se prepara unos panes, sin levadura, dice la palabra de Dios, y come con su familia, y conmemora la muerte, porque es una, es una celebración, de estatuto perpetuo, que dice la palabra de Dios, no, pero es, si, si lo dice la palabra de Dios, si, no, no puedo yo decir que eso no lo dice la palabra de Dios, efectivamente si lo dice, si dice la palabra de Dios eso, y bueno, ya hablaremos un poquito más, que hice mi hermano Juliana, acerca de eso, ¿no? Pastor, buenas noches, señor, mi hermano, pastor, señor, eso lo bendiga, cuéntenos pastor, a los hermanos también, un saludo para todos, con respecto a la pascua pastor, como el señor decía, que era una, una, una fiesta que debíamos de celebrar, perpetuamente, pero, es algo que nosotros, necesitamos, porque hay unas condiciones, para celebrar la pascua, hay unos, mandatos, unos decretos, y uno de esos decretos, es que nosotros, no podemos celebrar la pascua, con la levadura vieja, es decir, que nosotros, debemos limpiarnos, de toda maldad, de toda fornicación, debemos limpiarnos, de todo pecado, debemos, debemos buscar la santidad, para poder estar acordes, para celebrar la pascua, cuando nosotros, miramos por ejemplo, la palabra de Dios, en primera de Corintios, 5 capítulo 7, podemos mirar ahí, un momentito, si lo podemos leer, 5 capítulo 7, 5 capítulo 7, 5 capítulo 7, a la hipocresía, ¿cierto? hace referencia, a nuestro, viejo hombre, ¿cierto? dice la palabra, para que seáis, nueva base, el Señor, nos está haciendo la invitación, a limpiarnos, de toda, inmundicia, de la carne, toda inmundicia, espiritual, que nosotros tenemos, hoy en día, y nos llama, a un nuevo nacimiento, con el Señor, esa es, la pascua, la cual nosotros, debemos celebrar también, y debemos conmemorarla, entonces dice, la palabra de Dios, seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra pascua, dice el Señor Jesucristo, ¿quién es nuestra pascua? dice, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada, por nosotros, ¿cierto? la pascua de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, recordemos que, en un tiempo de la pascua, cuando se celebraba, se celebraba, una de las cosas, que se hacían, era, sacrificar el cordero, ¿cierto? por eso, el cordero de Dios, el cordero que es nuestro Señor, Jesucristo, ya fue sacrificado, para que nosotros, podamos comer la pascua humana, entonces dice, así que celebremos la fiesta, dice, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia, y de maldad, sino con panes de levadura, sin levadura, de sinceridad, y de verdad, entonces, ahí más adelante, comienza a describir, ciertas, cosas, en las cuales nosotros, debemos limpiarnos, como la fornicación, como son muchas cosas, que nosotros, necesitamos limpiarnos, hoy en día, ¿cierto? pero el Señor nos llama a nosotros, a tener integridad, y honestidad, para poder estar, en esa condición, de poder estar, con el Señor Jesucristo, porque nos llama, a un nuevo nacimiento, y nos dice, que celebremos la fiesta, o sea, no nos dice, no es que la fiesta, ya se celebró, o es que, bueno, hay muchas malas interpretaciones, ahí, ¿cierto? Sí, claro, como lo decía usted, es un estatuto perpetuo, y la palabra de Dios, nos dice, que celebremos la fiesta, con la, con la vieja, no celebremos la fiesta, con la levadura vieja, ni con la levadura de Malicia, sino con panes y levadura, de sinceridad, y de verdad, entonces, de pronto, el Señor nos manda a nosotros, a recordar, ¿cierto? ese sacrificio hermoso, que Él hizo por nosotros, que el Cordero ya fue inmolado, que el Cordero ya fue sacrificado, para perdón de pecados, y que nosotros debemos, conmemorar eso también con nosotros, pero, definitivamente, debemos tener mucha sinceridad, y mucha honestidad, en el momento de nosotros, reflexionar sobre nuestra nueva levadura, nuestra nueva, nuestro nuevo nacimiento en el Señor, entonces, eso era más o menos mi aporte, Pastor, disculpe que lo... Gracias, Pastor, gracias, muy, muy excelente ese aporte, excelentísimo, excelentísimo, muy bueno ese aporte, sí, mi hermano, mire, qué importante ese aporte que hace el Pastor, Germán, de entender que las cosas, no son solamente un ritual, como alguna vez nos enseñaron, ¿no?, a hacer un ritual, y porque hacemos un ritual, ya eso es suficiente, pero definitivamente que no, la palabra de Dios nos da un entendimiento mucho más amplio, y mucho más profundo, del significado real, de que es celebrar la Pascua, por ejemplo, en este caso, que estamos hablando de la Pascua, y pues, bueno, el Señor habla de una... dice la palabra de Dios, y que es un estatuto perpetuo, eso está en el libro de Éxodos, capítulo 12, estatuto perpetuo, por vuestras generaciones, y nosotros hacemos parte de esas generaciones, efectivamente, hacemos parte de la generación, de la congregación de los hijos de Israel, somos parte de esas generaciones, así que, para nosotros, aplica esto, ahora, el entendimiento, de que es esta conmemoración, y que es este entendimiento, viene mucho más, mucho más claro, y la palabra de Dios aquí nos muestra, en la carta a los Corintios, como bien nos leía el Pastor Germán, acerca de entender, de que significa esto, de la no levadura, que es la no levadura, la levadura, dice, no con la vieja levadura, de malicia y de maldad, así que, básicamente, el Señor nos está diciendo, de que es una conmemoración, que eso siempre debemos de tener, pero que tiene que estar, en primera instancia, y como algo primordial, el entender que en nosotros, ya debe quedar a un lado, la malicia, la maldad, eso ya debe quedar a un lado, esa es, esa es, como dice la palabra de Dios, esa es, esos son los nuevos panes, la vieja levadura de malicia y de maldad, debe quedar atrás, si no con panes sin levadura, ahora, ¿cuáles son los panes sin levadura, que nosotros debemos entender, que son a nuestros tiempos, ¿cuáles son los panes sin levadura, que debemos entender nosotros, en nuestros tiempos, la sinceridad y la verdad, dice la palabra de Dios, la sinceridad y la verdad, entonces, ahí está el entendimiento, de que son los panes sin levadura, de que si nos reunimos en familia, y nos podemos comer unos panes, y hacer memoria del Señor, pero el entendimiento, tiene que estar puesto, en la sinceridad y en la verdad, y en haber dejado atrás, ese viejo hombre, hombre que está viciado, en malicia y en maldad, eso es lo que está diciendo, la palabra de Dios, que excelente, esa aclaración, que nos hizo el pastor Germán, muchísimas gracias pastor, excelente, excelente, permítanme, yo les comparto aquí, otras cositas, entonces, entendemos, primero, la Pascua, dicen que, en la Semana Santa, se celebra la Pascua, el domingo, no sé si estoy equivocado, o estoy, o estoy bien, pero creo que ese es el conocimiento, que se tiene, celebrar la Pascua, el domingo, y le dicen la Pascua, la resurrección del Señor Jesucristo, estoy mal, perdón, si, estoy no correcto, bueno, entonces, ese es el entendimiento, que nos habían dicho, que la Pascua es el domingo, y que esa es la celebración, que nosotros debemos tener, porque, bueno, otra de las mentiras, y los engaños de toda esta semana, que todo es una mentira, es una gran mentira, dice, los, el conejo de Pascua, los huevos de Pascua, que hay unos huevos, que usted tiene que ir a buscar, porque los pintan, y entonces, son los huevos de Pascua, y bueno, que tiene que ver huevos, conejos, con la Pascua del Señor Jesucristo, y que tiene que ver con el domingo, pues no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente, habla de no tener intimidad, entre las parejas, los esposos, que no pueden tener intimidad, durante esta semana, que dicen, que no pueden bañarse en un río, porque se vuelven pescado, creo, no sé si vuelven pescado, que no se deben vestir de rojo, dicen otros, que no deben escuchar música, bueno, son una cantidad, de tradiciones, que se tienen, pero quiero que hagamos énfasis, en algunas otras cosas, que me parecieron también, muy importantes, más importantes, que estas tradiciones, y que hacen parte, de la doctrina, y la enseñanza, de la más llamada, Semana Santa, alguien levantó la mano, mi hermana Vivian, por favor, realesnos, sí, pastor, aparte, otra situación de mercado, es la visita a los monumentos, que la gente, se va a hacer turismo, a todos los pueblos, a visitar los monumentos, turismo, creo que es el, el viernes tanto, cuando, los de Pulscruz, que se van a visitar, la gente va a visitar, los monumentos, en todos los pueblos, eso hace parte, pues de la mercadería, de la mercadería, sí señora, la mercadería de vosotros, muchas gracias mi hermana, sí señora, se nos olvidó, ese punto importantísimo, todas estas, ¿cómo es que dijo mi hermana, las visitas, ¿cómo se llama eso, las peregrinaciones, no sé, peregrinación, monumentos, peregrinación a los monumentos, ¿no? Sí señor, permíteme, les hago unas preguntitas, así rápidas, a ver si alguno me ayuda, con las respuestas, ¿cuántos días, hay, entre, el viernes, de, supuesta, muerte, del señor Jesús, porque supuestamente, el viernes santo, es el que, el que muere el señor Jesús, ¿no? Sí, 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 alguno lo, lo sabía, el viernes, supuestamente, es el día, de muerte del señor Jesucristo, y supuestamente, la resurrección, del señor Jesucristo, supuestamente, todo esto lo digo, claramente, es el día domingo, supuestamente, es el día domingo, a la mañana, o el sábado en la noche, sábado en la noche, porque el domingo, ya es domingo de resurrección, ¿no? Entonces, es sábado en la noche, entonces, la gente va a las tumbas, o al cementerio, o no sé dónde, a medianoche, el sábado, porque ya, supuestamente, hay resurrección, a la madrugada del domingo, y ya el domingo, es domingo de resurrección, ¿cuántos días pasaron, y cuántas noches pasaron? ¿cuántos días, y cuántas noches pasaron? ¿cuántos días? La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, dice, porque no estuvo Jonás, en el vientre del gran pez, tres días, y tres noches, porque como estuvo, perdón, Jonás, en el vientre del gran pez, tres días, y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra, tres días, y tres noches, tres días, y tres noches, a ver, ¿qué parte no entendemos, que son tres días, y tres noches? ¿qué parte de esa no entendemos? a ver, para que miremos, y le compartamos a los amigos, que andan, en estas mentiras, tres días, tres noches, si supuestamente, el Señor Jesús muere, el viernes en la tarde, entonces, bueno, versículos, eso está en Mateo 12, 40, también vamos a encontrar, este tema, esta enseñanza, esta verdad, a ver, les voy a dictar, para que lo anoten, tomen nota, por favor, para que lo tengan, ahí en la casita, y lo compartan, a sus familiares, no es un pasaje, que está ahí, como que, que no, no lo sabemos, no lo sabemos interpretar, como que, lo interpreta usted personalmente, y para mí es otra cosa, no, les voy a citar, varios pasajes, de la palabra de Dios, para que entendamos, esta parte, para que lo miren, y sea un testimonio, Mateo 12, 40, Mateo, si mi hermana, si mi hermana, si mi hermana, que interesante pregunta, esa, y ya le responde, esa pregunta, permítame, ya le responde, esa pregunta, ya le responde, esa pregunta, bueno, ya le doy respuesta, esa pregunta, permítame, le comparto, unos pasajes, de la palabra de Dios, dice, Mateo 12, 40, Mateo 16, 21, Mateo 17, 23, Mateo 20, 19, Mateo 27, 64, Mateo 27, 64, eso hace parte, de lo que, lo que, dice el profeta, que se debería de cumplir, Lucas, Lucas 24, 46, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese, y resucitase, de los muertos, al tercer día, así está, escrito, es que esto, esto tenía que suceder así, porque así estaba escrito, escrito, ¿dónde? está escrito en Isaías 53, y en Ocea 6, 2, o sea, si estaba escrito, estaba escrito, que así debería de suceder, entonces, ¿por qué nos dicen, nos echan el cuento ahí, mentiroso, de que el Señor muere el viernes, en la tarde, y el viernes, en la tarde, a sábado, ¿cuántas noches hay? Una noche, ¿cierto? Una noche, y del sábado, bueno, ya el sábado, a medianoche, ya es que el Señor resucita, entonces, una noche y media, noche y media, y bueno, si muere el viernes, en la tarde, entonces, una tarde, el sábado en la tarde, dos tardes, pero aquí dice la palabra de Dios, tres días y tres noches, tres días, tres noches, entonces, bueno, eso para que nos quede muy, muy claro, otra, otra mentira, y otro engaño, de la Semana Santa, el Viacrucis, Viacrucis, ¿cuál Viacrucis? A ver, ¿cuántas estaciones tiene el Viacrucis? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cuántas estaciones tiene el Viacrucis? Por aquí mi esposa me dice que doce, ¿quién da más? ¿Cuántas estaciones tiene el Viacrucis? Manuel dice que doce, a ver, ¿quién da más? Pues el Viacrucis tiene, supuestamente, catorce estaciones, catorce estaciones, hay en un supuesto Viacrucis, y dentro de esas catorce estaciones, ¿cuántas caídas hay del Señor Jesús? Tres, a ver, ¿alguien más que quiera aportar más? El versículo de Oseas, que me pregunta mi esposa, seis, Oseas 6, dos, ¿cuántas caídas? Mi hermano Willington dice que tres, ¿alguien más? ¿Alguien me quiere decir cuántas caídas hay? Tres, había sueltado tres, no sé. Tres caídas, ok, tres caídas, listo, entonces, hay un Viacrucis, o sea, hay catorce estaciones, y hay, dentro de ese Viacrucis, hay tres caídas, bueno, bueno, pues, para que vayamos entendiendo todas estas mentiras, recuerde, no hay tal tercer día dentro de las mentiras que ellos dicen, porque eso es una noche y media más dos tardes, y bueno, eso es todo un relajo, eso es toda una mentira. Viacrucis, pues no, no hay ningún Viacrucis en la palabra de Dios, no existe ningún Viacrucis, usted va a las escrituras, y va a mirar las cartas, o los libros de Mateo, Marco, Lucas y Juan, que son los que más o menos narran los hechos de esto que sucedió, y en ningún lado hay ningún Viacrucis, no existe Viacrucis, no hay tal Viacrucis, no existe tal cosa, y como no hay Viacrucis, pues, usted va a leer, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y por ningún lado hay ni una sola caída del Señor Jesús, no hay ninguna, no existe ninguna caída del Señor Jesús, ¿sabía usted eso? no hay ninguna caída del Señor Jesús, por ningún lado, ni en Mateo, ni en Marco, ni en Lucas, ni en Juan, entonces, ¿de dónde sacaron esas mentiras? ¿de dónde sacaron este engaño? no hay caídas, no hay Viacrucis, y como no hay caídas, no hay Viacrucis, entonces, no puede existir, una señora que aparece por ahí, ¿cuántos recuerdan el nombre de esa señora que apareció por ahí? en la supuesta estación número 6, en el Viacrucis, en una de las caídas, en la estación número 6, aparece una señora, ¿cómo se llama mi hermana? Verónica. Aparece la señora Verónica, aparece la señora Verónica, a ver, la señora Verónica, no sé cuál, no sé cuál será el apellido de esa señora Verónica, que se apareció por ahí, pero se apareció una supuesta señora Verónica, en la estación número 6, en una de las caídas del Señor Jesús, entonces, el Señor Jesús, que iba cargando, ojo, todo lo que voy a decir, por favor tomen nota, no solo tomen nota, sino que búsquenlo en las escrituras, esto que yo les voy a decir, esto que les voy a decir, entonces, salió el Señor Jesús, con una cruz, a la espalda, a caminar, sobre unas estaciones, y en la estación número 6, se encontró a una señora, que se llama Verónica, todo esto que le acabo de narrar, son mentiras, escúcheme bien, todo esto que le acabo de narrar, son mentiras, y vuelvo y le hago la narración, salió el Señor Jesús, con una cruz en la espalda, a hacer 14 estaciones, y en la estación número 6, se cayó, y allí apareció, una señora Verónica, no existe nada de eso, que le acabo de narrar, en las escrituras, ¿sabía usted eso? personalmente, arrumpo un momentico, y no solo eso, de ahí, de esa, de esa supuesta caída, que dice que viene el Señor Jesús, y que viene Verónica, la señora Verónica, dicen, dicen que ella, y el Señor iba ya muy cansado, entonces, que ella le secó el rostro, y que el rostro del Señor Jesús, quedó impregnado, en eso, y entonces, de ahí, es donde adoran el sagrado rostro, o sea, ahí sacaron eso, porque, porque incluso dicen, que eso está guardado, yo no sé en dónde, y que ahí quedó impregnado, el rostro del Señor, el pastor, ahorita que dice, y imagínate, o sea, de ahí también sacaron un mido, ¿no? Sí señora, sí señora, ahí sacaron, sacaron un manto, y un rostro, salió un rostro, supuestamente, de la, de la tela, que la señora, que doña Verónica trajo, para secarle el rostro, al Señor Jesús, entonces, de esa tela salió un rostro, y bueno, vuelvo y les digo, mis hermanos, ni hay estaciones, ni hay 14 estaciones, ni la palabra de Dios, dice que hay caídas, no hay ni una caída, del Señor Jesús, no existe ninguna, ninguna, ¿sabía usted que no hay ninguna, en las escrituras? No hay ninguna, no hay al menos una, no existe eso, no existe, y si no hay ninguna estación, y si no hay ninguna caída, pues tampoco hay ninguna señora Verónica, no, no hay ninguna señora Verónica, porque en las escrituras, ni aparecen estaciones, ni caídas, ni Verónicas, no aparece ninguna Verónica, entonces, ¿quién es sacando? Y bueno, y vuelvo y les hago la representación, tampoco existe en la palabra de Dios, que el Señor Jesús cargó la cruz, Él no cargó ninguna cruz, no hay ningún texto en la palabra de Dios, que dice que el Señor Jesús cargó una cruz, y usted me va a decir, sí, aparece en el libro de Juan, y yo le voy a decir, no aparece en el libro de Juan, mi hermana, cuénteme, Pastor Julián, mi hermano Julián, Lucas 23, 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase, tras Jesús, dice que fue Simón de Sirene, quien llevó la cruz, y en el mismo 23, 44, está la respuesta de Victoria, como era, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena, y el sol se escureció, y el vielo del templo, se rastró por la mitad, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, se comió mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, y fue como entre la hora sexta y novena, o sea, que ya era casi sábado, creo. Bueno, mi hermano, interesante, mira, todo eso es súper interesante, mi hermano, y todas esas cosas que hemos aprendido, que estamos aprendiendo, son súper interesantes, porque, le voy a hacer una pregunta, pregunta, ¿a qué hora murió el Señor Jesucristo? Esa es una de las preguntas que traía, ¿a qué hora murió? Murió, a las nueve de la mañana, perdón, no murió, no, cambio la pregunta, sí, cambio la pregunta, cambio la pregunta, ¿a qué hora fue crucificado el Señor Jesús? o ¿a qué hora fue puesto en el madero? para hablar con más claridad, y con más exactitud, ¿a qué hora fue puesto el Señor Jesús en el madero? para corregir lo que acabo de decir, ¿a qué hora fue puesto en el madero el Señor Jesús? ¿a qué horas? ¿a la hora tercera, a la hora sexta, o a la hora novena? Ya les aclaro un poquito eso, pero permítame, permítame, hago claridad en lo que acabo de decir, porque yo necesito aclarar esto con la palabra de Dios, no cargó el Señor Jesucristo ninguna cruz, primero que todo, porque no era una cruz, era un madero, entonces, pero Él no cargó ninguna cruz, y tampoco cargó ningún madero, no hay tal cosa, no existe, dice, Mateo 27, busquémoslo, vea, Mateo 27, quiero que lo tengan claro, porque es que todo ha sido una invención, todo ha sido una mentira, y nosotros hemos creído toda esta mentira durante muchos años, y no está nada de eso escrito en la palabra de Dios, no está, Mateo 27, si señor, si señor, Mateo 27, dice así, Mateo 27, 31, que dice Mateo 27, 31, dice, cuando salían, hallaron, a 32, Mateo 27, 32, cuando salían, cuando salieron, después de que le pusieron al Señor, una, lo escupieron, lo golpearon, le dieron por la cabeza, durísimo, le pusieron un manto, le pusieron unos vestidos, dice, y le llevaron para ponerlo en el madero, y lo llevaron, eso está en el versículo 31, versículo 30, dice, cuando salían, cuando salieron, hallaron a un hombre de Sirene, que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase el madero, a quien obligaron a que llevase el madero, a un señor que se llamaba Simón, de Sirene, a ese señor obligaron a que llevara el madero, y les, no solamente lo quiero que le den este pasaje, vamos a Marcos, Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 15, dice así, Marcos capítulo 15, versículo 21, Marcos 15, 21, dice, y obligaron a uno que pasaba, a quien, a uno que estaba pasando por ahí, a quien, dice la palabra de Dios acá en Marcos, dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase el madero, a este señor fue el que mandaron, a que llevase el madero, no lo llevó el señor Jesucristo, porque no dice por ahí ningún pasaje, que el señor Jesucristo lo llevó, no dice, dice la palabra de Dios, que si tú quieres seguirlo, coge el madero, así como lo cogió Simón de Sirene, coge el madero y síguelo, eso es lo que está diciendo, el señor Jesucristo, ve que ahí toma sentido, las palabras del señor Jesucristo, cuando dijo eso, coge el madero y sígueme, ah bueno, ya respondemos esto, mi esposa me está preguntando aquí algo, bueno, sigo acá, necesito que, por favor, me lean esta parte, Lucas 23, 26, ya leímos Mateo, Marcos, ahora Lucas, Lucas capítulo 23, Lucas 23, 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que llevase tras Jesús, para que la llevase tras Jesús, pero usted me va a decir, no, pastor, me da mucha pena con usted, pero Juan 19, 17, si dice que el señor Jesús llevó la cruz, vamos a Juan, vamos a Juan, Juan capítulo 19, que dice Juan 19, 17, miremos, a ver que dice, Juan 19, 17, dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado, de la calavera, en hebreo, Golgota, y de paso les digo, Calvario, ¿qué? Calvario, no existe, ¿ok? Calvario no existe, no existe el Calvario, no existe, eso no existe, eso es otra mentira, ese Calvario, me imagino que, es de donde venía la señora Verónica, porque, pues, tampoco existe, de la señora Verónica, de pronto, quizá, para el que la inventó, ella vivía en el Calvario, y, pues, de allá es toda esa mentira, y toda esa invención, no hay, ni Verónica, ni Calvario, el Calvario no existe, les leía, Juan 19, 17, dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado, de la calavera, y en hebreo, Golgota, entonces, mira, ahí sí dice, que él cargó su cruz, ahí en Juan está diciendo, que él sí la cargó, pues no, no dice así, porque el texto, el texto en el griego, no dice así, en el texto en el griego, dice, de la siguiente manera, dice así, dice, llevada su estaca, está diciendo que la estaca fue llevada, dice, llevada su estaca, ¿quién la llevó? ¿quién la llevó? Mateo, Marco, Lucas y Juan, dice que la llevó, decimos de Sirené, y aquí me está diciendo, llevada su estaca, o sea, ya cuando llevaron su estaca, llevada su estaca, salió él, salió él, salió él, ¿qué? salió para el que era conocido como la calavera, llevada la estaca, o sea, está diciendo que alguien llevó la estaca, llevada la estaca, él salió para el sitio conocido como la calavera, lugar que llamaron en hebreo, en el griego dice arameo, hebreo arameo, bueno, no se han puesto, no sé si no han puesto de acuerdo, pero es hebreo arameo, en hebreo arameo, Golgota, así se conoce como el sitio, Golgota, es, es madero, entonces, dice, llevada su estaca, porque sí está ahí, llevada su estaca, él salió para el sitio de la calavera, entonces, ¿quién llevó su estaca? Pues la llevó Simón de Sirene, eso sí, eso sí dice, allí la palabra de Dios, en Juan capítulo 19, versículo 17, para que lo tengamos muy claro, y para que no nos vayamos a confundir con esa parte, porque alguien me dirá, sí, porque ahí dice, no, no dice, otra mentira, ¿puede volver a decir, puede volver a decir, es que está mal, llevada, llevada su estaca, llevada su estaca, es una forma de escribirlo y de entenderlo, ¿no? llevada su estaca, él salió para, para el sitio llamado la calavera, lugar que llamaron en hebreo o arameo, Golgota, eso sí dice Juan capítulo 19, versículo 17, a ver, la hora sexta, o la hora tercera, o la hora novena, es lo que nosotros conocemos, a ver, el día, el día, el día de Dios, las horas, se cuentan a partir de lo que nosotros conocemos, como el, 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 el amanecer, que supuestamente era las seis de la mañana, seis de la mañana, que, que es para nosotros seis de la mañana, pero eso viene siendo la hora cero, cuando, cuando el sol sale, seis de la mañana, esa es la hora cero, la hora tercera, son las nueve de la mañana, la hora sexta, es lo que nosotros conocemos como las doce del día, o sea, el mediodía, las doce del día, y la hora novena, es lo que nosotros conocemos como las tres de la tarde, entonces se cuentan, a partir de la hora, de las seis de la mañana nuestras, que es la hora cero, en la palabra de Dios, allí la hora cero, se cuentan las horas, entonces la hora sexta, es las doce del día, la hora novena, son las tres de la tarde, bueno, para que lo tengamos, para que aclaremos esa parte, que, cuáles, cuáles son las horas, entonces la hora tercera, son las nueve de la mañana, la hora sexta, son las doce del día, la hora novena, son las tres de la tarde, bueno, para que lo tengamos, para que lo tengamos en cuenta, su madre, lo recogió, por ahí nos enseñaron, que su madre, por ahí lo había recogido, pues no, porque la palabra de Dios dice, Mateo 27, 55, y en Juan 19, 25, que las mujeres siempre estaban lejos, pero que ella si lo observó, pero que ella nunca lo cargó, como nos enseñaron por ahí, en la película de Mel Gibson, que la mamá lo había cargado, no, no existe eso, no hay tal cosa, eso también son invenciones, que resucitó un domingo, resucitó un domingo, mi hermana Allison, nos hablaba de que aquí, en esta versión católica, habla del domingo, sí claro, en esta versión católica, sí se va a encontrar el domingo, pero en la versión griega, el texto griego, no existe ningún domingo, ni existe ningún primer día de la semana, hago claridad en eso, ni existe domingo, ni existe primer día de la semana, lo que aparece ahí, lo que aparece ahí, es el día llamado, sabatón, o sabatón, o sabat en el hebreo, o sabatón, o sabatón en el griego, eso es lo que sí aparece allí, así que el señor Jesucristo, no resucitó el primer día de la semana, dice que el primer sabatón, principal sabatón de la semana, en ese sabatón, resucitó el señor Jesucristo, el señor Jesucristo, no resultó en un día normal, resucitó en un sabat, o en un sabatón, o en un día de reposo, en un día de festividad, en una solemnidad, él murió en una solemnidad, porque murió en el Pesach, que es una solemnidad, es una solemnidad, es un sabat, también es un sabatón, y resucitó en otro sabat, porque son dos fiestas, dos solemnidades, él es Dios, él no va a morir en un día cualquiera, él muere en un día especial, que es un sabat, que es el Pesach, y resucita en el día de sabat, de sabat también, que es un sabatón, eso sí aparece en el texto griego, él resucitó en un sabatón, no resucitó en ningún domingo, no existe domingo en las escrituras, aparece la palabra sabatón, que es sabatón, bueno, yo lo decía, porque puede haber muchas personas, que tengan la otra versión, y como siempre se preguntaba, si se muestran el domingo, yo lo decía, sí, perfecto, perfecto, sí, es correcto, esa apreciación es correcta, y gracias a mi hermana, por haber hecho la claridad, porque en la versión, que se conoce como versión católica, efectivamente sí aparece la palabra domingo, acá sí aparece la palabra domingo, en el texto griego, en el texto griego, no aparece ni domingo, ni primer día de la semana tampoco, no, así como aparece en la versión reina valera, que usted tiene en su mano, no hay ningún primer día de la semana, aparece un sabatón, o sabat, o día de reposo, eso sí es lo que aparece ahí, otra pregunta aquí para, creo que ya con esta ya terminamos, ¿cuántas veces cantó el gallo, antes que lo negara, Pedro? tres, tres, tres veces, cantó el gallo, tres veces, ok, ¿alguien más? dos, dos veces, ah bueno, ok, ya vamos bajando, pues efectivamente, la palabra de Dios dice, que el gallo cantó, dos veces, dos veces, no tres veces, vea que interesante, son datos interesantes, pero nos enseñaron mentiras, hasta en esas cosas, pues nos enseñaron mentiras, porque la palabra de Dios dice, en el libro de Marcos, capítulo 14, 72, dice, que me negarás, dos veces me negarás, que el gallo cantará dos veces, y tú me habrás negado tres veces, eso dice la palabra de Dios, entonces, ¿cuántas veces me negó, lo cantó el gallo? dos veces, ¿cuántas veces lo negó, Pedro? tres veces, eso sí está, permítame, lo buscamos, creo que está en Marcos 14, mi hermana, cuéntenos, mientras me buscan, si señora, ¿sí señora? lo que pasa es, como hay, hay un hermano, escuchando la palabra, y no los van a escuchar, pues no sé, de pronto ya haya salido, un momentito, y no lo escuché, van a preguntar, bueno, pues el pastor, porque como acá en la Biblia, en la Sagrada Escritura, dice que, el, que habla de la cruz, nosotros entendemos, que no es la cruz, sino un madero, sí señora, pero la gente nueva, no lo entiende, entonces pastor, a mí me gustaría, como explicarles, para que ellos, porque ellos dirán, pero el pastor, de donde saca, que es un madero, y ellos de pronto, quedan, como con A, con Eita, no van a, gracias mi hermana, gracias por la inquietud, sí, muchas gracias por la inquietud, bueno, la palabra cruz, no aparece en el idioma griego, cruz no aparece en el idioma griego, lo que aparece en el idioma griego, es la palabra madero, que en el idioma griego, es la palabra, Stauros, 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 siempre aparece la palabra Stauros, cuando aparece la palabra cruz, usted, si usted está inquieto, que espero que sí, por escudriñar la palabra de Dios, busque cada texto, que aparece la palabra cruz, y se va a encontrar, con una palabrita griega, la palabra madero, madero, no aparece la palabra cruz, como dos, 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 maderos cruzados, no, no existe eso, aparece la palabra madero, o la palabra, sí, madero, eso es lo que aparece, un madero, que hace referencia a un solo madero, no aparece dos, no, eso no, no está en las escrituras, del idioma griego, está en la religión, y está en la tradición, si está, y gracias a mi hermana, por la inquietud, porque sé que, algunos de pronto, quedarán inquietos, pero es bueno, que queden inquietos, es bueno, que queden inquietos, porque nos han enseñado, muchas mentiras, pero tenemos recursos, hoy en día, recursos para buscar, para escudriñar, las escrituras, para darnos cuenta, de que han habido, muchos errores, y que, bueno, estamos aquí para corregir, estamos para corregir, así que, estamos en eso, corrigiendo, lo que la palabra de Dios dice, que sí es correcto, y lo que nosotros, nos han enseñado, mire cuantas cosas, hemos visto, en esto que se conocía, como semana santa, que nosotros pensamos, que era así correcto, y hasta de pronto, si alguien nos preguntaba, cuantas veces se cayó, el Señor Jesús, tres se cayó, y bueno, decíamos cosas como eso, pero nunca se cayó, y nunca apareció nada, entonces, vemos que sí hay muchas cosas, en la escritura, que hay que corregir, yo creo que una de las enseñanzas, más grandes, sobre este mensaje, es que hay muchas cosas, que tenemos que corregir, en el entendimiento, de la palabra de Dios, porque nosotros, hemos sido guiados, por tradiciones, y por filosofías, y por fábulas, así que, hay que tener muy en cuenta, esa parte, mi hermana, gracias pastor, acá en el torneo 21, y del torneo 20, acá habla sobre el madero, habla de que no, amén, amén, Marcos 14, 72, dice, Marcos 14, 72, dice, y el gallo, cantó la segunda vez, entonces, Pedro se acordó, de las palabras, que Jesús había dicho, o que palabra había dicho, el Señor Jesús, dice, antes que el gallo, cante dos veces, me negarás, tres veces, vea que, diferente, a lo que nos habían enseñado, bueno, bueno, yo creo que vamos, a dejar, hasta allí, espero que, hayamos entendido, muchas cosas, o algunas, por lo menos, de, de, de las, de las enseñanzas, de las mentiras, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, mi hermana, regálame un segundito, sí, si es la voluntad del Señor Jesús, me la responde ahora, y si no, yo sé que, me puede mandar, después, algo, porque, yo, quedé, como un poquito, confundida, por, por lo menos, bueno, el, 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 sabemos que lo colocaron, de nombre, fuera el nombre de la gente, ¿no? por los romanos, ya saben, sí, señora, cuando, o sea, ellos sacaron eso, porque ahí decía sabatón, primero, y lo otro, es de que, entonces, el Señor lo fue, o sea, el Señor lo, habría, habría muerto, no el viernes, sino el jueves, ¿no? Porque noche de jueves, noche de viernes, Bueno, vamos, ah, entonces, voy a responderle esa pregunta, mi hermana, sí, señora, voy a responderle esa pregunta, porque, cuando el pastor dice, él lo tomaron el día de reposo, y murió el día de reposo, entonces, serían ocho días, no sé, o sea, eso me confundió, si señora, voy a responderle esa pregunta, mi hermana, tiene toda la razón, y tiene todo el derecho, de hacerla, porque no la aclaré, ¿no? Sí, tiene señora, tiene toda la razón, resulta que en el libro de Daniel, por ejemplo, el libro de Daniel dice, algo muy interesante, que a veces uno pasa por alto, ¿no? El libro de Daniel, capítulo 9, en el versículo 27, dice, a la mitad de la semana, se quitará el continuo sacrificio, hablando, hablando de, es una referencia directa, a la venida del Mesías, que es el Señor Jesús, a la venida del Mesías, es una referencia directa a él, y habla algo muy interesante, algo muy, muy interesante, que dice, que a la mitad de la semana, a la mitad de la semana, se quitará el continuo sacrificio, por la muerte del Señor Jesucristo, pues se quita el sacrificio, como decía ahora, el pastor Germán hace un rato, pues ya no hay sacrificio de corderos, por supuesto que no, ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio de corderos, nosotros no estamos puestos para eso, por supuesto que no, no, eso ya se cumplió en el Señor Jesucristo, él es nuestra Pascua, como dice la palabra de Dios, ya no tenemos que hacer ningún sacrificio de corderos, tenemos que recordarlo, recordar eso que él hizo, y reunirnos, y recordarlo, y cambiar nuestra vida, y santificarnos, es lo que dice, esa es la nueva levadura, lo interesante de este pasaje, Daniel capítulo 9, versículo 27, dice que a la mitad de la semana, se quitará el continuo sacrificio, ¿cuál es la mitad de la semana? si usted hace un trazado de la semana, y toma como el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? necesito que ustedes me entiendan, ¿cuál es el primer día de la semana? el primer día de la semana es el domingo, el primer día de la semana es el domingo, se conoce como el día domingo, ¿correcto? ese es el primer día de la semana, entonces ¿cuál es el séptimo día de la semana? ¿cuál es? el sábado, ese es el séptimo día de la semana, entonces domingo es primero, lunes dos, martes tres, miércoles cuatro, jueves cinco, viernes seis, sábado siete, ¿correcto? porque la semana solamente tiene siete días, la semana no tiene ocho días, no se deje meter el cuento, hoy en día discúlpeme la palabra, no se deje, no se deje engañar, con el cuento de que, ocho días, el día octavo, el día octavo, ya eso se filtró por allí, el día octavo, no es que el día octavo, no, no hay ningún día octavo, Dios no creó ocho días, Dios creó siete días, creó semanas de siete días, no hay día octavo, hay siete días, día primero, día domingo, que nosotros conocemos hoy en día, porque esos son los nombres paganos, de la semana, pero pues para el Señor era día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, día seis, y el Shabbat, que es el día de reposo, eso es lo que era para el Señor, o lo que es para el Señor, no lo que era, lo que es para el Señor, la semana, ahora, la mitad, dice Daniel 97, que a la mitad de la semana, se quitará el continuo sacrificio, ¿cuál fue la mitad de la semana, mi hermana? ¿qué día caería la mitad de la semana? a ver, ¿quién me dice? El miércoles, el miércoles, efectivamente, miércoles, miércoles, es la mitad de la semana, pero como para Dios, nada pasa así al azar, ¿no? Si miércoles cae, que es el continuo sacrificio, que será quitado, a la mitad de la semana, de acuerdo a Daniel 9, 27, si usted cuenta, a partir del miércoles, que nosotros conocemos, cuente cuántas noches, y cuántos días, o sea, cuántas tardes, y cuántas noches, si el Señor fue sacrificado, un miércoles, en un Pesaj, en una Pascua, en un día miércoles, miércoles de Pesaj, cuente las tardes, la tarde del miércoles 1, la tarde del jueves 2, la tarde del viernes 3, ahí ya van, tres tardes, o tres días, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos? Y del miércoles al jueves, hay una noche, del jueves al viernes, hay dos noches, y del jueves al viernes, ¿cuántas noches hay? Tres noches, ¿correcto? Tres noches, por eso, esos tres días, y esos tres noches, me llevan a, el día de reposo, que es el Shabbat, cuando el Señor, dice que resucitó, el Shabbat, Él resucitó en Shabbat, Él resucitó en Shabbat, Él no resucitó otro día, la palabra de Dios, cuando dice, el primer día de la semana, cuando dice, el primer día de la semana, salieron al, a la tumba del Señor Jesucristo, el primer día de la semana, salieron a la tumba del Señor Jesucristo, lo que la palabra de Dios, está diciendo, en el griego es, en el principal Shabbatón, en el Shabbat, en el Shabbatón, que fue el día de reposo, que es lo que nosotros conocemos, como el día séptimo, o el día sábado, para nosotros, que es el Shabbat, el día de reposo, el día séptimo, eso es lo que dice, la palabra de Dios, así, es que se cumplió, la palabra de Dios, no hay ningún domingo, de resurrección, eso es una mentira, es una falacia, es un engaño, es una fábula, es un mito, es un engaño, y mucho menos, que el Señor Jesucristo, murió un viernes, para resucitar un sábado, y para amanecer el domingo, todas esas mentiras, y todos esos engaños, pues vienen, de lo que acabamos de leer, hace un rato, de que tienen el entendimiento, entenebrecido, porque si no dicen, conforme a la ley, no les ha amanecido, no les ha amanecido, mis hermanos, espero, que, bueno, sé que algunas cosas, quedarán pendientes, para el entendimiento, pero, bueno, queda en sus manos, y las manos de cada uno de nosotros, se les escudriñan las escrituras, para que las podamos comprender, bueno, espero que este estudio, haya sido de mucho interés, para ustedes, y de mucha ayuda, por favor, voy a tratar de descargarlo, compártanlo, pero, escudriñenlo ustedes, escudriñenlo, escudriñenlo, por favor, para que no crean, o no piensen, que lo que este servidor, está diciendo, fue mentiras, no, no son mentiras, es la palabra de Dios, mi hermana, Vivian, nos quería comentar algo, mi hermana, el día 14 del año, que viene siendo, el día miércoles, que es el día de mañana, miércoles, es el día de mañana, para nosotros, es el que nosotros debemos, recordar, conmemorar, recordar, no hay que hablar de sacrificios, el sacrificio, ya lo hizo el Señor Jesucristo, el Señor dijo, que lo conmemoremos, en memoria de Él, y que lo recordemos, todos los años, en memoria de Él, en memoria de Él, con la levadura nueva, no pastor, con la levadura nueva, con la levadura nueva, recordemos, todos los años, pastor, buenas noches, buenas noches a todos, mi hermana, como está, tengo una, duda, pues, me queda como la inquietud de, o sea, usted dice que se debe celebrar, la Pascua el día 14, cierto, que son los, pues ahí donde, mi virtudamente está decidido, pero entonces, ¿por qué mañana? se no me entiende, si es el día, buena pregunta, la que hace mi hermana, ¿por qué? gracias a mi hermana, por hacer la pregunta, ¿por qué es? porque es el día de mañana, que ve la pregunta, el día de mañana, porque es que el día 14, no es el día 14 del mes, no es el día 14 del mes, porque mañana es el día 5, ¿sí? esa es su inquietud, mañana es el día 5, mañana es el día 5, sí, correcto, discúlpeme que no hice esta aclaración, resulta que los días, los días, de acuerdo a la palabra de Dios, dice el Señor, que él creó, que él creó las lumbreras en el cielo, para, para los moed, que son las, las celebraciones sagradas de Dios, las celebraciones sagradas de Dios, las fiestas, la luna y los moed, o las celebraciones, se cuentan a partir de la luna, de la luna, cuando la luna está totalmente negra, no cuenta, el primer día cuenta, cuando hay una pequeña iluminación, empieza a salir en la luna, ese es el día 1, de acuerdo a la palabra de Dios, ese es el día 1, y el día 14, de acuerdo a la palabra de Dios, vendría siendo mañana, de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, pastor, si te vienes, muchas gracias. Sí, señora, por eso es. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, por su, por haber permanecido, en este estudio, haber permanecido con nosotros, les decía, espero que este estudio, haya sido de bendición, para muchos, para que lo compartamos, y, y bueno, y aprendamos un poquito más, ¿no? Están ahí, ahí está la palabra de Dios, para que la consultemos, y sigamos aprendiendo, y escurriñando las escrituras. Un abrazo para todos, el Señor Jesucristo, y todo poderoso los bendiga.